¿Qué ves? Estoy aquí en el cuarto donde fue la masacre por el vato que Jesús Armando le ve e hizo la masacre. Está muy bonito y toda la vista, pero se siente una presencia bien rara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Se descompuso! ¡Dónde estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya! ¿Están listos para la vista? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Listos para la vista! Oye, pero que habitación es? 221 Ah, 221 A ver Estamos igual que la familia peluche nosotras 221 No, y eso que no han morado los otros viajes que tenemos por acá Es el piso 221 221 Acá está, mira atrás De la 281 a la 281 Sí, acá Acá va a salir Ya están asustadas las señoras Es que no salen de moda No salen de rancho Es que no salen de rancho No, no, yo ya he venido muchas veces Ah, ¿ya ha venido? Entonces, ¿por qué te asustas? ¿Tiras? Ya, se me aparto ¿Cuál es? Se lo quieren llevar en el dati Ya en la presa Quieren salir del dique Madre ¿En nuestro cuarto? Esto va a ser nuestro cuarto Por ahí De la llave Gracias 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 Espere, espere Espere A ver, abrenle para allá ¿Qué hay? ¿Qué hay por aquí? 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 Bueno, hasta para acá ¿Todo bien por aquí? ¿Todo bien por aquí? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Dios de mi vida! ¡Qué hermoso! ¡Qué c***o lo siento! ¡Vete para allá! ¡Mira, el nombre! ¡El nombre arriba! ¡No, no, no! ¡No me quiero! ¡No me quiero! ¡No me quiero ni asomar! A la noche vamos a ver esta hermosura A la noche vamos a ver esta hermosura A la noche vamos a ver la hermosura Mira, está mi castillo, please El escalibu ¡Vamos a bañarnos! ¡Tolos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pues! ¡Ay, esto es de Cótaro! ¡Sí! ¡Vámonos, pues! Tomar, ¿te quieres bañar a ver acá? ¿Te quieres mejor? ¡Sí! Oye, mamá Cuando reservamos Nos dieron una oferta ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque aquí fue donde se mató el señor que... ¡Ya la abierta! ¡Ya la abierta! ¡Ya la abierta! ¡Ya la abierta! Bueno, aquí estamos, please Vamos a ir a las albercas Más o menos Y está para que vean cómo son las albercas Ahorita... Ahorita nos conectamos otra vez ¿Está miedo? Con unos cortes comerciales ¿Te da miedo? ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Esta va a ser la mía! ¡No! ¡Ay, güero! ¡Ay, güero! ¡Ay, güero! ¡Isue! 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 ¡Ay, güero! ¡Esta es nuestra! ¡Ya nací! ¡Ay! ¡Ay, jeje! ¡Ay! ¡Vámonos para la alberca, pues! ¡Vámonos. ¡Vámonos! Oye, pero no tiene terracita, o sea, nomás se troza ese vidrio y va para abajo Ay, cállate, pero está especialmente diseñado para eso Y el gato que tiró balazos, trozo como si nadie tiró balazos para allá Pues aquí estamos ya en el cuarto, pero vamos a ir a las albercas ahorita Vamos a ir a bañarnos y a tomarnos Tomar unos trajitos, o sea Y a comer y todo eso Tomar algo ahí, porque me está llevando la verdad de hambre Ahí está, ¿cuál era la vista esta, güey? La sarra no, güey, libre Pues aquí nos pusieron aguas de la perra, ¿no? Pusieron para tomar café Marcas del pay Unos cupitos aquí para brindar Para brindar Y hay de todo aquí, por ahí El chile del cuarto, está bonito Aquí está mi mamá Aquí arreglándose ya Está bonito, ya está el baño Tienen aquí para bañarte Tienen jescuses Que si quieres ir con el novio Ahí está, mía Ya se abrió aquí Se volvió a cerrar Qué bárbaro Vamos para la alberca, plebe Ahorita Vamos a tomar unas tomas Ahí Vamos, vamos, vamos Nos vamos para abajo, mi amor Uy, nos va a sacar directo Directo a la alberca A la playa A la playa Al mar, al mar Mami Abre, abre, abre Espera, todavía no, mi amor Vamos a sacar Ahí vamos, ahí vamos Vamos para acá Para allá Para acá Para acá, mi amor No, está como para acá Está para acá ¿Acá está? ¿Acá está? ¿Qué? ¿Acá dice, mándale, bye? Bish Bish Puta Ah, no, no es otra cosa Mira, mi amor ¿El niño? 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 Mándale, bebe Micaela ¿Verdad? Huele como amor Dice, mándale Que aquí huele al paredón Que huele a paredón Sí, se huele como a mar No, hombre Ahí nomás se lo dejo de estar ella Igualito, huele Igualito, huele Vamos, no, vamos ¿Dónde vamos? Hay una alberquita Una hielerita con cerveza Oye, ahí está perro, suavecito Verga, yo te iba a decir La billetera Y ahí la traes No, está la mochila No nos habían dicho nada ¿De qué? Nada de qué Por la cerveza No habíamos traído unos guatecitos Yo le dije Vamos a traer una hielera Pero no te hicieron Unas tecatitas Mira, aquí traje Hielera ahorita Se prostranando gusto Llega de que haber Porque no hay guardias Mira, ya se pusieron Mira, ya hay guardias Mira Estamos bien perdidos Oye, nos trajimos la toalla del hotel Y aquí dan toallas Aquí traemos unas toallas Nos trajimos la toalla del hotel Ya ve Pero aquí Aquí, aquí Quiero saber cómo están ¿Y estas las toallas? No, por ahí Sí Ahí está la playa Sí, ahí está la playa Venimos llegando a San Carlos Venimos llegando a Pechori ¡Venimos llegando a Pechori! Venimos llegando a Pechori Y muchas cosas Muchas cosas Muchas, muchas plaguitos También Muchas cosas Ya se siente la vena ¿No sirve raza, güey? Sí, no sirve ¿Qué río se va? No creo No, no creo que aquí Yo creo que aquí me lo voy a ver Ahora nada Jajaja Ya que estoy encerrado, pues ¿Eh? Me la llevo encerrado nomás La pinche cagaja, pues Tú yéndomela llevar aquí Todos los días, ¿eh? Sí Mira qué chula Mira, pues Mira qué chula ¿Y en dónde nos hemos hechado? Vamos, mira Allá hay una Por aquí, gente, gente ¿Veníamos a comprar cerveza? Ahí, ¿correcto? Aquí está Y se estampó ahorita Ahí con esa madre Estampó la doña Y la de ahí Cagre, se queda sin cabeza, ¿no? Por ahí a por abajo Pasó como el ¿Cómo se llama ese? Pasó el limbo Y toda esa madre, ¿no? Jajaja Como el limbo Pasó por ahí por abajo Aquí estamos pidiendo Vamos a pedir una cervecita ¿Qué pedimos? Una cervecita Vamos a meternos a gusto Vamos a meternos a gusto Como que andamos ahí Sancarlo Se me perdí Ya nos bañamos Ya van a cerrar Ahorita vamos a ir a comer Vamos a ir a alistarnos Arriba al cuarto otra vez Vamos a cambiar Vamos a ir a una comidita Vamos a ir a uno Una tomadita Vamos a ir a un antro Ahorita vamos a ir a la noche Vamos a ir a la noche Vamos a seguir grabando Vamos a ir a la noche Vamos a ir a la noche Ya cerraron Pero ya nos corrieron Ahorita vamos a ir a comer ¿A dónde quieres comer? Al buffet Vamos a comer de todo Ya se acabó Se acabó a las 6 Y ya vamos Creo que está al revés ¿Está al revés? Creo, eh Creo Vamos con nosotros Si quieren venir aquí El Mendeleville La neta La neta Está perro Está chilo Está vara Está chilo Si quieren venir Lleguen Cuando vengan a Las Vegas Se vienen para acá Ahorita Cierran la abierta a las 6 Ahorita nos vamos a ir a comer A un A un buffet Ahí a ver A ver qué encontramos Pero está bien grande Esta madre Hay 17 restaurantes Ahí adentro La noche aquí Se presentan DJs Artistas Y la madre Y todo esto Se llena de gente Y todavía nos vamos Oye, ¿vamos a ir a cambiar Y todo ese rollo? ¿Pero a comer? ¿No nos vamos así directo ¿Cómo andamos? No, yo ocupo de ponerme Ponerme como Ah, ocupo de ponerme Mi pantalón Versace Y me comienza esta Gucci Cierto, no me acordaba Que la había comprado ¿Vamos así o qué? No sé Yo creo que así, güey ¿Por qué hace hambre, no? ¿Qué hace hambre? No, no, no Son las 6 de la tarde No, pariente Ya sabrán cómo ando Con tres botes No, pariente Mira Si viene atrás de ti El vato que disparó Si viene atrás de ti El vato que disparó No, pariente Oye, qué machín Ve la boca ¿No es? ¿No es? Vuelve la pinche moto ¿No te recuerda cómo No sé si muro? No No Te recuerda que chica Está cuidando la boca ¿Qué no te saca de vuelta? Pura moto Olhe moja De que chica Ay, están los niños Bye ¿Tienes hambre? Es muy gracia, de ahí no hay gusto, la verdad Ay, el cubrebocas, siento que algo me falta, mire el cubrebocas ¿Si no, ¿dónde está? Están mal acostumbrados a estar en el cubrebocas ¡Ya llevamos! ¡Claro, no! ¡Tobaco, viste! Vamos a ir a comer Vamos a ir a comer Vamos al bufé ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? A ver, una cara fea ahí Engacho Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ay, me dio frío, hombre Ya, todos cambiaditos, ya, mira, todos cambiaditos Me sentí hermoso, no sé, ¿verdad? ¿Qué? Cuando llegan de ahí Cuando llegan de ahí, en el... Cuando llegan los chicos, entonces llevamos de baño y damos de ahí Ahí le, dedo ¿Cómo dónde paramos ahorita? ¿Cómo unos taquitos de carne de esa perra? Unos taquitos de una cadena que lo hemos querido ahorita hoy está resbaloso un taquito de taquero se va a presentar se va a presentar ahorita se va a levantar la tumba ahorita se va a salir la tumba se va a venir el avión para acá pero tuvimos que venir para acá al lindo michoacán a comer un cortecito de carne con un restaurante de esos mamones acá que te ponen cilantro nosotros vamos con esa chingadera con un pedazo de lechuga a un lado aquí era bonito michoacán el mejor restaurante de las vegas nevada aquí vamos a pedir un pedazo de carne o guacamole, tortilla de harina vamos allá pues, ala 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 con permiso ahí con permiso ahí con permiso ahí con permiso ahí con permiso mi niño y mi esposa graba ahí mafe a ver qué ándale rico rico pero nada más tienes que grabar no hablar procedemos a al brindis la apunto para allá para que lo reviente el vidrio nooo pero no la vayas a tirar we no lo revuelva así no lo revuelva para qué para bañarnos aquí no nomás tirala para arriba vamos mamá te saco un ojo vamos dos y y en la torre uno cayó yo quiero, yo quiero salud así vamos a despedir este video sobra sobra de quien se acuerdan sobra, sobra salud por este viajecito que nos echamos aquí gracias chicos gracias Omar, gracias Edgar nos vemos pronto adiós para que te despides nos echamos en otro video y adiós a toda la gente adiós nos echamos en otro video ¿no les gustó? estoy aquí en el cuarto donde fue la masacre por el vato que Jesús y Armand le ven y hizo la masacre está muy bonito y toda la vista pero se siente una presencia bien rara bien feo la de Dios gracias por ver el video no les gustó no les gustó Gracias por ver el video.